En entrevista, Fórmula Noticias Morelos. Todos somos noticias. Bien, pues bienvenidos, ya estoy platicando con el diputado federal Matías Nazario, quien este fin de semana entregó su primer informe de trabajo legislativo allá en el Congreso Federal está representando al estado de Morelos, y aquí en Cuernavaca realizo un balance de las actividades que lo han ocupado en este primer año como diputado federal. ¿Cómo está diputado? Bienvenido. Gracias, buenas tardes, Lili. Te agradezco muchísimo esta invitación, y la verdad que para mí es un honor estar en tu programa, e informar que me permitas sobre las actividades que hemos desarrollado durante este año, de las actividades tanto legislativas como de gestión como diputado federal. A veces se nos olvida que un diputado en el Congreso está para gestionar recursos en beneficio del estado, ¿no? Y bueno, hemos escuchado en voz de presidentes municipales que ha habido una gestión importante de parte de Matías Nazario para los municipios del estado de Morelos. Así es, tuvimos dentro de nuestras responsabilidades gestionar doscientos millones de pesos para apoyo de la infraestructura municipal, fortalecer esa infraestructura de catorce ayuntamientos, no importando de qué partido corresponde. El trabajo fue para los morelenses, para miles y miles de morelenses que necesitan estos activos de los presidentes municipales. Y eso se tradujo en setenta y cuatro obras que ya se iniciaron, de las cuales quiero decirte con una gran satisfacción, que tres ya están terminadas y que el cien por ciento de las obras tendrán que concluirse antes del quince de diciembre. Diputado, desde luego quienes, desde luego, desde los municipios se están buscando recursos y gestiones especiales, sobre todo por lo complicado que será el dos mil diecisiete en el ejercicio presupuestal. ¿Cuál sería el mensaje? Que se sigan acercando a la oficina de gestoría del diputado Matías Nazario. Así es, y quiero adelantarte que hace quince, veinte días tuvimos una reunión, dieciséis alcaldes con los que me reuní, para platicar precisamente de los proyectos que son para el dos mil diecisiete. También quiero hacerles un reconocimiento a los señores alcaldes, porque para que salieran estas obras, ellos tuvieron que haber hecho un trabajo previo, antes incluso que tomaran protesta como presidentes municipales. Y afortunadamente, sus equipos de trabajo y el mío, coincidieron en las, en los proyectos, y hoy son una realidad de setenta y cuatro obras. En ese mismo sentido, ya estamos trabajando para engarzar los resultados, tanto de las peticiones, como de las gestiones que se estén realizando en el gobierno federal. Tendremos un recorte de por ahí de doscientos cuarenta mil millones, y vamos a buscar la manera que no nos afecte, que las áreas sustantivas como la educación, la salud, y los programas sociales, no tengan el impacto que dañen a los que más los necesitan. Bien, estoy platicando con el diputado federal Matías Nazario Morales, diputado federal por Morelos, por supuesto, quien este fin de semana entregó su primer informe de actividades legislativas. Y bueno, platicábamos antes de entrar al aire que ha habido una particular atención al sector femenino del estado de Morelos. Usted se comprometió el fin de semana a buscar que sea una realidad la participación femenina en los procesos electorales y que no sea una cuestión de cuota, ¿no? Que las mujeres realmente participen y estén representadas en los cargos públicos. Así es, fíjate que lo dije con una gran satisfacción, creo que los resultados son buenos, pero podemos hacer más. De los quinientos diputados, estamos y diputadas en la Cámara de Diputados, el cuarenta y dos por ciento son mujeres, y yo creo que en este dos mil dieciocho tenemos que ser el cincuenta por ciento de mujeres y el cincuenta por ciento de caballeros. Ese es un trabajo de equidad, es una igualdad de género, porque lo que necesitamos en este momento es que las mujeres participen más, ya tenemos esa gran presencia de ustedes, hay que aprovecharla, porque tienen un gran talento, y como lo dije, legislan y legislan muy bien. Bien, pues ahí está el reconocimiento, y sobre todo en un mes, ¿no? Que es tan importante valorar la salud de la mujer, y bueno, la salud social de cualquier país cada vez está más encaminada a guardar una equidad, ¿no? Entre hombres y mujeres. Exactamente, y yo creo que eso nos da hoy la oportunidad de pensar en invitar a las mamás a que asistan a los centros de salud, a que se hagan sus exámenes médicos, sus exámenes de mama, porque creo que la prevención del cáncer se puede lograr. Necesitamos generar esa cultura para que la mujer tenga esas condiciones de prevención, que son muy necesarias, y que son muy útiles para que la vida sea más larga. Diputado, ¿cuál es el reto que se ha propuesto para el segundo año legislativo que inicia, allá como representación del Estado de Morelos en la Cámara de Diputados Federal? Matías Nazario, ¿qué se ha dicho que va a ser lo importante o la línea de trabajo para el segundo año de trabajo? Dos cosas son fundamentales. Una, que ante la crisis financiera que tenemos de un recorte presupuestal de más de doscientos cuarenta mil millones de pesos, vamos a buscar que cuando menos traer los mismos recursos que trajimos este año para los municipios, para el fortalecimiento municipal. Y dos, seguir legislando en las cosas fundamentales. Presenté una iniciativa que me interesa mucho sobre el tema alimentario, apoyar aquellas clases que lo necesiten, no darles dádivas, enseñarles a cómo se obtienen las cosas de una manera diferente y se fortalece el sistema alimentario de este país, dándoles garantías y dándoles condiciones de vida. Ese es un punto fundamental. Y otro tema que me da mucho gusto, dentro de las cinco iniciativas que he presentado ya, que una de ellas ya fue aprobada, y que es el tema de la lectura del libro, donde hoy vamos a tener la oportunidad que doscientas mil bibliotecas, tanto físicas como virtuales, estén instaladas en las escuelas públicas, con la finalidad de que los niños tengan, cuando menos, la posibilidad de tener una hora de lectura diaria. Y eso va a enriquecer el acervo cultural de nuestros jóvenes para tener alumnos de excelencia. Bien, pues vamos a estar siguiendo muy de cerca las iniciativas, tanto las aprobadas como las que están en proceso, diputado. Agradecemos mucho que haya venido a compartirnos, pues, un poco, una síntesis de lo que fue esta entrega de su primer año de trabajo en el Congreso Federal. Y bueno, si nos lo permite, pues abrir el espacio para que usted nos siga comentando del trabajo legislativo que realiza, bueno, en representación del Estado de Morelos allá en la Cámara de Diputados Federal. Muchas gracias, te agradezco esta oportunidad, y siempre que me invites, aquí estaré para informar a la sociedad, porque hoy creo que tenemos la obligación de darles el resultado que la sociedad quiere, pero sobre todo, cumplir con una obligación ciudadana, el rendimiento de un informe para la opinión pública. Y aquí estoy cumpliendo con un mandato ciudadano. Bien, le agradezco mucho, diputado federal Matías Nazario Morales, por haber estado con nosotros en este espacio informativo, le insisto, vamos a seguir requiriendo de su participación y la información que tenga que darnos desde el Congreso Federal. Gracias, Lili, a tus órdenes. Despedimos así esta conversación con el diputado federal Matías Nazario Morales. Vamos a una pausa.